hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la sorprendente decisión matrimonial de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan amor destino y un nuevo comienzo si la turcoglu y halil ibrahim ceihan uno de los nombres más sonados en el mundo de la televisión turca están en la agenda mediática con su reciente relación sentimental si bien la relación de pareja continuó tranquilamente durante mucho tiempo la gran decisión que tomaron a principios de este año sorprendió a todos si si la turcoglu y halil ibrahim ceihan decidieron casarse sin embargo esta decisión significa mucho más que una simple ceremonia de compromiso propuesta de matrimonio su historia revela una vez más cuánto amor tiempo y decisiones moldean sus vidas la historia de un comienzo el encuentro de sila y halil los caminos de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan pronto se cruzaron a través de los proyectos que dieron a conocer sus nombres en el mundo de la televisión turca mientras que sila ganó un lugar importante en su carrera como actriz al participar en grandes proyectos a una edad temprana halil ibrahim se convirtió en un nombre que llamó la atención por su fuerte físico y presencia en la pantalla los dos se conocieron como resultado de trabajar juntos en un proyecto pero con el tiempo su vínculo trascendió los límites meramente profesionales y creció hasta convertirse en una relación privada la forma más bella de amar del cuerpo al alma al principio la relación entre sila y halil sólo era conocida por unas pocas personas de su círculo más cercano el hecho de que la pareja ocultará su relación aumentó aún más la atención de la prensa sin embargo los dos que cumplieron su promesa mutua de mantener su vida privada fuera del ojo público comenzaron a darse cuenta de que su vínculo no era sólo una amistad sino algo mucho más profundo cosecharon los primeros frutos de su amor cuando pasaron tiempo juntos y comenzaron a comprender los pensamientos y sentimientos del otro este período fue testigo de aumentos significativos en las carreras de ambos si bien si la ha logrado un gran éxito en sus proyectos recientes halil ibrahim ceihan se ha convertido en una estrella brillante en las pantallas además de estos éxitos la relación entre ambos también se profundizó la propuesta de halil ibrahim ceihan así la estar juntos para siempre un día halil ibrahim ibrahim ceihan planeó crear un momento especial para preguntarle así la si podía compartir su vida esta oferta fue lo suficientemente significativa como para cambiar la vida de ambos en un elegante restaurante frente al relajante sonido del mar halil le pregunta así la quiero pasar mi vida contigo te casarás conmigo preguntó el momento en que los ojos de sila se llenaron de lágrimas y dijo si a esta oferta determinó el destino de la pareja decisión matrimonial amor y familia la decisión de sila y halil de casarse fue un importante punto de inflexión que afectaría no sólo sus vidas sino también las vidas de sus familias las familias fueron un poco cautelosas al principio pero con el tiempo al observar cuánto valoraban esta relación y cuán compatible era la pareja entre sí no negaron su apoyo si bien la familia de sila expresó especialmente su creencia en la felicidad de su hija la familia de halil ibrahim ceihan también aprobó la relación de la pareja la decisión de casarse también tuvo un gran impacto en el mundo empresarial se empezó a decir que una historia de amor era la mayor fuente de inspiración en los proyectos en los que trabajaban juntos conocidos por su armonía profesionalismo y sinceridad en los sets la pareja impresionaba cada día más a sus fans preparativos de la boda la boda de ensueño de sila y halil los preparativos de la boda crearon momentos inolvidables en la vida de la pareja si la y halil dieron cada paso juntos y trabajaron en equipo para hacer realidad la boda de sus sueños la boda se planeó como una ceremonia sencilla pero elegante un lugar especialmente elegido albergaría una celebración íntima a la que asistirían no sólo el dúo sino también sus familiares y amigos más cercanos la prensa seguía frecuentemente los preparativos de la boda si la examinó los modelos de muchos diseñadores famosos y dio prioridad a la elegancia en su selección de vestidos de novia halil por otro lado decidió pronunciar discursos significativos que se mostrarían durante toda la boda la pareja quería celebrar no sólo el amor mutuo sino también el valor de la vida con sus seres queridos enfoque mediático después de la boda de la pareja la decisión de sila y halil de casarse generó un gran impacto no sólo en el mundo de la televisión turca sino también en las redes sociales mientras sus fanáticos apoyaban la felicidad de la pareja los medios de comunicación seguían constantemente los detalles de la boda las fotografías y las relaciones de la pareja cada momento fue registrado por periodistas y fotógrafos pero aunque la pareja agradeció la atención de los medios también exigió un gran respeto por su vida privada sorprendente decisión matrimonial de sila turcoglu y halil ibrahim ceyhan las profundidades de una historia de amor si la turcoglu y halil ibrahim ceyhan una de las parejas más destacadas del mundo televisivo turco de los últimos años siguen sacudiendo tanto el mundo de las revistas como las redes sociales con su relación si bien los jóvenes actores han estado en la agenda últimamente especialmente por su cercanía y el compartir entre ellos esta vez sorprendieron a todos con la gran decisión matrimonial que tomaron si bien muchos fanáticos y miembros de los medios describieron la relación de la pareja como amor verdadero si la turcoglu y halil ibrahim ceyhan finalmente decidieron casarse un comienzo los primeros pasos del amor el encuentro entre sila y halil comenzó cuando participaron en uno de los proyectos más vistos en el mundo televisivo el hecho de que ambos jóvenes actores participaran en grandes proyectos les permitió conocerse profesionalmente sus primeros momentos en los sets comenzaron con respeto por el talento de ambos pero a medida que pasó el tiempo su vínculo pasó de ser una simple relación comercial a algo más profundo especialmente su armonía en la serie de televisión reveló lo que sucedía delante y detrás de la pantalla si la se ganó el corazón de halil con su comportamiento suave y su sonrisa sincera y halil ganó un lugar inolvidable en la vida de sila con su postura decidida y fuerte con el tiempo su amistad empezó a convertirse en una relación especial la pareja que al principio mantuvo su relación en secreto optó por permanecer en silencio incluso ante el intenso interés de los medios el ascenso del amor momentos ocultos gran decisión cuando la relación de la pareja se filtró por primera vez a la prensa sólo su círculo más cercano se dio cuenta de lo profundo que era realmente este amor sin embargo a medida que la pareja empezó a pasar más y más tiempo juntos empezaron a darse cuenta de la fuerza de su vínculo emocional el tiempo que pasaron juntos se convirtió en algo más que en los mejores amigos del otro realmente se convirtió en el centro de sus vidas halil ibrahim ceihan expresó repetidamente su amor por sila turcoglu y su deseo de construir una vida juntos una noche especial en una cena con la participación de sus amigos y familiares más cercana simboliza el momento en que halil le propone matrimonio así la ese momento fue el punto de inflexión en la vida de la pareja este ofrecimiento hecho en un ambiente sincero y sencillo cambió no sólo la vida de ambos sino también la de sus familias halil quiero vivir cada momento y cada día contigo quieres casarte conmigo su pregunta si la estaba sorprendida y muy feliz si la no pudo contener las lágrimas en ese momento y dijo sí sí respondió esta propuesta se convirtió en uno de los momentos más especiales del amor de la pareja preparativos matrimoniales amor en cada detalle la decisión de casarse de sila y halil sorprendió a todos los que los rodeaban y al mundo de los medios si bien la prensa siguió con más atención la relación de la pareja sus publicaciones en las redes sociales también llamaron mucho la atención sus fans estaban muy ansiosos por seguir cada paso del dúo sin embargo la pareja destacó que tomaron su decisión matrimonial con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos y que todos los respetaron en este proceso antes de que comenzaran los preparativos de la boda sila y halil se reunieron para celebrar la boda de sus sueños la boda fue diseñada de forma sencilla pero elegante tal como ambos querían pero en cada etapa de los preparativos el amor mutuo de la pareja se hizo más fuerte a la hora de elegir su vestido de novia si la eligió un diseño decorado con detalles elegantes y finos halil planeó cada detalle de la ceremonia nupcial con gran cuidado esa noche estuvo llena de momentos inolvidables no sólo para las dos personas sino también para sus familiares y amigos post matrimonio el nuevo comienzo de la pareja cuando llegó el día de la boda todas las miradas se centraron en sila y halil cada detalle encajó perfectamente su matrimonio era como un cuento de hadas con el que ambas partes habían soñado durante mucho tiempo sin embargo al finalizar la ceremonia nupcial los novios optaron por estar solos para celebrar este día tan especial con la comodidad de entrar en sus vidas después del matrimonio la vida de sila y halil se volvió aún más intensa el dúo se apoyó mutuamente no sólo a través de su amor mutuo sino también en sus vidas profesionales la pareja que llevó a cabo muchos proyectos tras su matrimonio decidió emprender nuevos proyectos juntos a medida que ambos se acercan enriquecen aún más la vida del otro a los ojos de la los medios boda fans y nuevos proyectos el matrimonio de sila y halil tuvo un gran impacto en las redes sociales y en el mundo de la televisión fotos vídeos y momentos especiales de la boda de la pareja se difundieron rápidamente recibió millones de me gusta en las redes sociales el buen humor de la pareja inspiró la vida de muchos de sus seguidores si bien los fanáticos esperaban con ansias cada momento de sila y halil el hecho de que la pareja firmara proyectos juntos y apareciera con frecuencia en las pantallas atrajo gran atención queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós